El Departamento de Acogimiento Familiar Temporal fue dar a conocer los resultados obtenidos en el 2022 y abordar algunas estrategias que se tomarán en el 2023. El poderles dar más acompañamiento a las familias de acogimiento, que podamos integrar más niños y familias sean más acreditadas, pero sobre todo dar la divulgación para poder captarlas y poder especializar al equipo para que podamos dar un mejor acompañamiento tanto a las familias de acogimiento como a los niños y niñas de adolescentes. Tenemos ya siete años de pertenecer al programa. Hay muchas cosas que hemos aprendido, pero yo creo que si hay algo que ha marcado en nuestro corazón es ver cómo los niños pueden ser felices, aprenden a ser felices. Cuando están en familia, cuando están en casa, cuando hay un papá y una mamá y tienen hermanos. Y quiero decirles que no se trata de tener el corazón de un gigante, ¿verdad? Sino sencillo entender que no es por nosotros, sino es por ellos. Y cambiar una vida significa la mayor riqueza del mundo. Entonces, les motivamos a no cerrar su corazón. Sé que todas las necesidades que van a venir van a ser suplidas por testimonio de nosotros, ¿verdad? Así que les animamos para que nos cierren su corazón.